Ya la tiene Molina que jugara rápidamente tirándole un pelotazo a Vila que no puede con esa pelota porque sacaba y todavía salva a Racín pero el que iba a buscar era a Raya que ya tiene esa pelota y toca con Maldonado, Maldonado abre para que se venga Molina por la banda derecha, Molina tirará el centro, pelota que va a llegar al área, la tiene el tanque Vila, le quedó para Zufi, uy, tapaba el arquero, tapaba el arquero, pero no vale, levantaron la bandera, pierde esa pelota de vuelta y la tiene Pereira que va a tirar el centro, pelota que va a llegar al área para Figueroa, sacaba pero le queda Bauman, rebotó, no la sacaron, no pasó el peligro, ahora sí saca Gimnasia completa pero la sigue teniendo la gente de Brown de Puerto Madryn con Ribadero que tocaba para atrás para que ya la tenga Zain, recupera el lobo que se viene con el tanque Vila, el tanque Vila va a abrir para que se venga Maldonado, Maldonado la tiene y va a tirar el centro, engancha, sigue Maldonado con la pelota y jugará con, tirando el centro con a Raya, no la pueden tocar y esa pelota sigue en el área. La Vila es aguantar la pelota y girar para buscar el arco y la segunda fue hace un rato nada más, cuando Juan José Arraya encaró a uno de los laterales, engancha, le va a pegar al arco, no vuelve a enganchar, le va a pegar el arco, ahora sí, ese tiro salió blandito, una masita que se pierde por el fondo, pero la sigue teniendo, el volante jujeño va a tocar para que se venga por la banda derecha, buen pase para Maldonado que va a parar la pelota y que seguramente va a encarar, encare, pibe encare, tira el centro Maldonado, muy cerrado esa pelota, se pierde, echa con Molina, Molina tiene esa pelota y toca con Maldonado, Maldonado tiene esa pelota, se quiere animar, pero interceptaba a la gente de Guillermo Brown de Puerto Madryn, pero le queda Molina que tira el centro de primera, sale Meiring, cuando había alguna duda en el área, las disipa para que se venga Ojeda, Ojeda desde el fondo tocaba con Sanabria, Sanabria jugará seguramente con Olmedo, no vuelve a jugar con Ojeda, Ojeda que tiene esa pelota y meterá un cambio de frente para Maldonado, no juega corto para que la tenga Agustín Sufi, abre esa pelota para que se venga Sanabria, Sanabria tirará el centro, tírelo Nacho, tírelo, pelota que va a llegar al área, pero que no completó y ya la tiene Sánchez, pelota que quedaba para Sufi, uy, fue clara esta almazán, fue clara, quedó bollando, Sufi la agarró, pateó al arco del goleador del campeonato, van a tener que calentar, pelota que llegaba al área y que no podían completar y el que ya la tiene gimnasia, ya la tiene el lobo, pelota que se va a armar la contra, sí, pelota que se va a armar la contra, la sigue teniendo gimnasia, la sigue teniendo el lobo, Ramiro Maldonado le va a pegar al arco, uy, cerca esta, cerca, se desvió en Sainz y la pelota salió cerquita, cerca, esas analogías, pelota que ya tiene, Ribadero, Ribadero le va a pegar al arco, no mete un gran pase filtrado para que se venga Estrada, Estrada mete esa pelota cruzada, cuando Cavalotti salía de cualquier lado, y la sigue teniendo, la visita la sigue teniendo Jonathan Bauma que tira para que esa pelota rebote en Ojeda, pelota que va a llegar al área, exactamente 42 metros, 43 me dice Pocho Centeno, muy bien, 43 metros del área, me gustaría que vaya al arco, yo sé que a veces pido mucho, pero me gustaría que vaya al arco con veneno, y que alguno la toque así con la puntita del botín, la acaricie para que esa pelota salga como una lágrima que cae sobre la mejilla y entre al arco, se viene el tiro libre para gimnasia, se viene el tiro libre para el lobo, pelota que va a llegar al área, va para Maldonado, pero sacaba muy bien la defensa de Guillermo Brown de Puerto Madryn, la va a pelear Fesotti, sigue estando en el área esa pelota, pero ya despejaba el peligro, y la sigue teniendo Agustín Zufi que le va a pegar al arco, rebotaba y la tiene el arquero, la tiene Mering. El centro de esta segunda etapa, las modificaciones le dieron resultado a gimnasia, la pregunta es si un poco, por lo menos la actitud ha cambiado bastante. Bauman pateaba al arco, una masita dominó, Atenasso volando sobre su lado izquierdo, Cavalotti, para que la pelota lo bajaba Fesotti, se meten y se meten en el círculo central, el que sale con la pelota es la visita, el que sale con la pelota es Sánchez, que le va a pegar al arco, ay, ay, cerquita, cerquita, de cucharita, de vaselinas. Bauman sabe que cuando aprieta, si es optimista, en alguna le puede quedar alguna pelota clara, y esto hay que tener cuidado también. Pelota que va a buscar Agustín Zufi, que no podía llegar él, que la tiene, ya es el Nacho Zanabria. Zanabria jugará con Agustín Zufi, que ensaya una volea que sale mal porque llega a las manos de Mering. Yo sé que estaba presionado, pero me parece, en mi humilde forma de entender, no encontró el camino, pero que fue un técnico protagonista en Jujuy, sí, fue un técnico protagonista. Es un técnico que salvó del infierno a Gimnasia, ese infierno llamado Torneo Fede. Gimnasia se quedó en la puerta del ascenso, también es real, te lo voy a agradecer, pero este equipo, este técnico, le dio mucho a Gimnasia y lo hizo protagonista. Terminó el encuentro, otra vez empato Gimnasia.